Si quieres comprar la Xbox Series S, pero has escuchado muchas cosas negativas de esta consola, como por ejemplo que no tiene lector de CDs, que las desarrolladoras la odian, que en un futuro dejarán de sacar juegos para esta consola, pues llegaste al sitio correcto. Hoy te voy a convencer de que en realidad es la mejor consola que puedes comprar si eres un gamer que disfruta de jugar lo que sea. Sé bienvenido a Jungla Modern. Vamos a comenzar con la primera razón, es que esta es una consola de next-gen y es una consola que por ende corre los juegos más nuevos y con mejores gráficos. Muchas personas a lo mejor la empiezan a comparar con consolas antiguas porque dicen bueno, es que en realidad una PlayStation 4 puede ser mucho mejor, pero hay que tener en cuenta que esta consola está hecha para correr juegos de next-gen, es decir, puedes correr juegos con una calidad gráfica súper excelente acá, gracias a su nuevo procesador, a su nueva tecnología, podemos disfrutar de juegos muy buenos a día de hoy. Además de disfrutar de juegos buenos, tenemos que hablar también del Xbox Game Pass que va dentro de este punto también. Y es que el Xbox Game Pass te permite jugar una gran cantidad de juegos a día de hoy. Y es que pagando una suscripción mensual te permite acceder a un catálogo de más de 100 juegos, así que pagando una suscripción mensual podemos acceder a una cantidad de juegos enormes gracias a este servicio y gracias a esta nueva consola podemos disfrutar de cualquier título a día de hoy. Podemos jugar juegos como FIFA, podemos jugar juegos como Halo, que a día de hoy son espectacularmente buenísimos, incluso podemos jugar juegos que han sido nominados a juegos del año, como por ejemplo A Plague Tale Requiem, es un juego que la verdad es bastante bueno, podemos jugar juegos como Scorn, que son juegos realmente nuevos y que son muy, muy buenos. Forza Horizon 5 también es otro ejemplo que es increíble, así que en tema de juegos de next-gen, así que en tema de cantidad de juegos, vamos a disfrutar una barbaridad en esta consola. Segunda razón es que es muy barata. Esta consola vale entre unos 280 y 350 dólares, aproximadamente en euros es el mismo precio, así que en tema de calidad-precio no vas a encontrar una consola más económica, porque si nos ponemos a ver, la PlayStation 4 está alrededor de unos 350 dólares, unos 400 dólares a día de hoy. Es algo increíble como una consola de hace más de casi 10 años atrás, está costando a día de hoy casi 400 dólares. Y esta consola que es prácticamente nueva, es una consola de next-gen, está mucho más económica que eso y que se encuentra a día de hoy, que es lo más loco del caso, que esta consola Xbox Series S se encuentra en el mercado, en cualquier sitio donde vayas, seguramente la tienen. En cambio, la PlayStation 4 es una consola de muchos años atrás, y la PlayStation 5 actualmente ni siquiera se encuentra. Así que es algo para pensar, y es algo que de verdad, en tema de calidad-precio, en tema de stock, en tema de facilidad de compra, esta Xbox Series S está por encima de cualquiera. La Xbox Series X, que es la hermana mayor, sí está un poco más costosa, a pesar de que tiene muy pocas diferencias, en tema de potencia, en tema de lector de CD, que ya más adelante vamos a hablar de eso, pues al fin y al cabo, no siento que valga totalmente la pena comprarla, a menos que disfrutes de jugar en alta calidad. Y es que vamos al tercer punto de esta consola, y es que tiene un rendimiento increíble. Si nos ponemos a comparar esta consola con otras que hay en el mercado, esta consola tiene mejor rendimiento que una PlayStation 4, y que una Nintendo Switch, y están a un precio similar o incluso inferior, esta consola. Así que es una ventaja tremenda. Puede correr juegos en 1080 a 60 FPS estables, o a 120 FPS no tan estables, pero que van a estar allí presentes. Y puede jugar juegos en 4K a 30 FPS estables, gracias a su procesador AMD, y sus arquitecturas Zen 2 y RDNA2. Para los que no conozcan mucho acerca de esto, pues la arquitectura Zen 2 y RDNA2, permite que podamos correr juegos con buen trazado de rayos. No es exactamente la misma tecnología que tienen las gráficas de NVIDIA, porque las gráficas de NVIDIA tienen mejor calidad en tema de disfrutar de tecnología de trazado de rayos. Sin embargo, la RDNA2 también hace un muy buen esfuerzo, y permite hacernos disfrutar de tecnología de trazado de rayos. Vamos a disfrutar de juegos con trazado de rayos, vamos a disfrutar de juegos con mucha variedad de tecnología, a la hora de verlos gráficamente. Así que en tema de gráficos, la recomiendo al 100%. No es la mejor del mundo, pero por su precio está espectacular. La cuarta razón es que es de fácil transporte, y no ocupa tanto espacio. Esta consola pesa unos 1900 gramos, que son 1.9 kilos, que es bastante liviana, en comparación a una laptop, por ejemplo, una laptop pesa aproximadamente unos 2.5 a 3 kilos, una laptop promedio, eso sí hay laptops más livianas, pero esta está alrededor de ese promedio, 1.9 kilos, 1928 gramos, es que es bastante, bastante liviana. O sea, cuando lo tengas en la mano, vas a observar realmente que es una consola más liviana de lo que parece. Y sus dimensiones son de 6.5 centímetros, por 15.2 centímetros, por 27.5 centímetros. O sea, que al tenerla en la mano, vas a observar que es una consola súper, súper pequeña, que cabe en cualquier sitio. Incluso si la metes en un bolso, si la colocas en una mesa, si te la quieres llevar para cualquier sitio, vas a observar que es una consola perfecta para ti. Sobre todo si eres una persona que no siempre juega en un mismo sitio, sino que le gusta jugar aquí, en su casa, de repente se va a casa de su tía, de repente se va a un hotel a dormir, de repente se va de vacaciones hacia otro país, y quiere llevar una consola consigo, esta consola es la mejor opción, porque es bastante pequeña, bastante disimulada, y no te ocupa tanto espacio. Así que esto es una ventaja súper positiva que yo veo de esta consola. Y la quinta razón que yo veo, que es fenomenal, es su Xbox Velocity Architecture. Esto saca provecho a la tecnología de una unidad SSD personalizado. Así que los tiempos de carga serán cosa del pasado en esta Series S, y en verdad notarás la diferencia en las partidas multijugador, y a la hora de cargar juegos. Gracias a la reanudación rápida, también puedes cambiar sin problemas entre juegos o aplicaciones, y reanudar instantáneamente de donde lo dejaste. Así siempre tendrás la partida en el punto exacto que la dejaste, y todo de forma bastante rápida. Así que es espectacular. Pero ahora como desventaja que tenemos, como desventaja que no tiene lector de CD. Sin embargo, esto no lo veo como una desventaja tremenda. Y es que cuando tú introduces un CD, en la consola de Xbox Series X, por ejemplo, lo que hace es leer el código, de que en verdad es un juego original, e instala el juego en tu consola. Así que en realidad, el CD ya pasa a ser como, un sistema de verificación, y no que contenga todo el juego en ese CD, como era anteriormente. Cosa que la verdad no estoy tan de acuerdo, pero si no tenemos ese beneficio en un CD, entonces ¿para qué queremos introducir un CD? ¿Y para qué queremos comprar el juego físico? Simplemente para boberías. Eso sí, hay gente que le da valor sentimental a los juegos físicos, y es por eso que se le respeta a ese tipo de personas. Sin embargo, yo sinceramente no le doy un valor tan sentimental a los juegos físicos, sino más que todo a la experiencia de jugarlos. Así que esta Xbox únicamente te permite instalar juegos en su disco interno. Otra ventaja negativa que hay por allí, es que las desarrolladoras se están quejando de la consola. Pero si nos ponemos a ver, eso pasó exactamente con la PlayStation 3. De hecho, el dueño de Steam se quejó, y dijo prácticamente que la PlayStation 3 era inservible. La insultó prácticamente. Y eso no afectó en nada a la PlayStation 3. Eso no afectó en que dejaran de sacar juegos para la consola, eso no afectó en que las desarrolladoras dijeran, no, no vamos a sacar juegos para esta consola, porque no nos gusta, porque está mal optimizada. No, para nada. Simplemente que era una consola bastante difícil de optimizar. Sin embargo, no fue más allá el caso. Y a día de hoy está pasando lo mismo con esta consola. Xbox evidentemente no va a permitir que las desarrolladoras dejen de sacar un juego para esta consola, o que dejen de optimizarlo. Porque las desarrolladoras están obligadas a hacerlo si quieren sacar un juego para Xbox, tienen que optimizarlo para la Xbox Series S, y para la Xbox Series X, quieran o no. Así que en este sentido, vamos a seguir disfrutando de títulos, tanto para esta consola, como para la Xbox Series X, hasta que salga la nueva generación. Así que por este sentido, tenemos un punto de tranquilidad. ¿Es cierto que dejarán de sacar juegos para esta consola? Por supuesto que no. Así que tenemos que tener bastante, bastante tranquilidad. En conclusión, es una consola que vale la pena o no para mí, para mí vale totalmente la pena, porque creo que no vas a encontrar una consola tan económica, con tanta potencia y con tanta calidad, como esta Xbox Series S en 2023. Sinceramente, hay muchas personas que dicen y mencionan, que quizás es mejor a otras opciones, como la PlayStation 4, que sigue teniendo muy buenos gráficos, y que podemos disfrutar de títulos exclusivos para esa consola. Sin embargo, PlayStation en temas exclusivos, lamentablemente, tiene títulos muy buenos, pero esos títulos están llegando poco a poco a PC, y si tienes la oportunidad de comprarte una PC, la verdad es que también puedes disfrutar de estos títulos. Sé que muchas personas no tienen para comprar una Xbox Series S y una PC. Sin embargo, esa pues es la rivalidad de siempre. Siempre vamos a tener títulos que vamos a querer jugar, pero no vamos a poder por tema de la consola, porque esa consola, evidentemente, va a querer vender títulos exclusivos, y eso va a ser un problema de toda la vida. Aparte de esos exclusivos que tiene Sony, la verdad es que no hay otro motivo para comprar una PlayStation en lugar de esta Xbox Series S, porque la verdad, esta Xbox Series S es muy buena, y tenemos una gran cantidad de títulos que muchas veces compartimos con PlayStation. Así que, según mi punto de vista, esta consola para mí vale totalmente la pena. Sin más nada que decir, espero les haya gustado el video, no olviden dejar su buen like, comenten, compartan, suscríbanse, y nos vemos en los siguientes videos con muchísimas más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima gente. Chau. Chau.